Hola, yo soy Zinner, y en este video les voy a hablar de los orígenes y datos curiosos de Okita Soji. Esto aprovechando que ya se terminó la pelea entre Buda y Mara, dejándonos así la duda de quiénes serán los siguientes dos en pelear. Y me gustaría dar un video informativo de cada uno de los peleadores que faltan. Por eso mismo, aprovechando, en este video vamos a hablar sobre algunas teorías de contra quién pienso que va a pelear, quién será su volum y qué arma utilizará. Además de algunos datos curiosos que vamos a ir soltando a lo largo del video. Y pues sin más, vamos a por el video. Bueno, estamos hablando de que Okita Soji fue el capitán de la primera división del Shinsegumi. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Shinsegumi? Bueno, esta básicamente fue una agrupación militar japonesa que resistió durante la restauración Meiji. Y a su vez a la restauración Meiji se le conoce como una cadena de eventos que condujeron a un cambio en la política de Japón. Y esto fue alrededor del año 1868 al 1912. Y pues bueno, Okita Soji también es famoso en la historia por ser considerado un genio con la espada y por aparentemente tener un carácter muy amable. Este a su vez es considerado uno de los mejores guerreros en el Shinsegumi. Junto con otros dos guerreros que son Ahime Saito y Chimpanchi Nagakura. Okita Soji se estima que nació entre el 1842 o el 1844. Y nació en el seno de una familia samurái, siendo su bisabuelo, abuelo y padre también samuráis. Okita también demostró ser un prodigio con la espada. Pues se presume que a los 18 años ya dominaba todas las técnicas de su escuela. Incluso este llegó a obtener un diploma llamado Menkyo Kaiden, que de su traducción a español vendría a ser Licencia de Transmisión Total del Conocimiento. Y aunque al principio dijimos que este se le conocía por ser muy gentil y amable, con los de su entorno también se le conocía por ser un maestro de pocas pulgas y estricto con sus estudiantes. Por alguna razón en 1863 este cambió su nombre para quedarse como Kitasouji Fugiwara no Kaneshoji. Este se convirtió muy pronto en uno de los miembros fundacionales del grupo Shinsegumi. Y fue el segundo miembro más joven del Sheikang junto con todo Heizuke. Este pues como ya sabemos era un espadachín bastante entrenado. Y su técnica especial en la vida real se llamaba Mumio Ken, que básicamente traducido al español significa la espada sin luz. O el Sandansuki, estocada de tres movimientos. Existen teorías acerca de que su tuberculosis fue descubierta cuando tosió sangre y se desmayó durante el incidente y quedaya. Pero algunas fuentes aseguran que la contrajo más tarde. Ambas son razonables ya que la tuberculosis puede matar rápidamente en semanas o más lentamente a lo largo de los años. En 1865 Okita era capitán de la primera unidad del Shinsegume y sirvió también como instructor de Kenjutsu. Ese mismo año fue asignado por Kondo Isami para sucederlo como el quinto maestro de la escuela Tenen Rishu Ryu. También como dato curioso se dice que sus hábitos higiénicos eran considerados casi obsesivos. Aunque es difícil de comprobar, los rumores de la época contaban acerca de una famosa katana llamada Kukushi Monji, que se dijo que le perteneció. Durante la guerra Boshi y luego de la batalla de Toba Fushimi, el 4 de enero de la era Keio, Okita ingresó al hospital Matsumoto Ryoyun en Edo. Después fue trasladado a un hospedaje junto a Okita Rintaro, Okita Mitsu y sus hijos. Cuando las fuerzas del Shogunato se retiraron hacia la región de Tohoku, Okita siguió permaneciendo en Edo. Este murió de tuberculosis el 19 de julio o el 30 de mayo según el calendario lunar de 1868. Este fue enterrado por su familia esa misma noche en el templo familiar en Edo y como dato curioso, sus familias lo enterraron con su nombre original de nacimiento. Okita Souji figura en los documentos de defunción de la época y la tumba de su cuerpo se encuentra en el templo Shenzhou-hi en Tokio. Hoy en día cabe destacar que su tumba no está abierta al público. Para terminar, este se estima que murió a la edad de 25 años. Al parecer la figura de Okita Souji se ha utilizado en varias referencias en ficción, manga, anime, cine y videojuegos. Como al igual de todos sus compañeros miembros del Shinsengumi. Esto se ha podido ver en el reciente anime Hakuoki Shinsengumi Kiten, donde se narra la historia que siguió al Shinsengumi desde poco antes del asunto Ikedaya, siendo Okita uno de los personajes principales. También en el 2004 el actor Fujiwara Tatsuya interpretó a Okita en una serie de dorama del Shinsengumi. También es el personaje principal de la serie de anime y manga Peacemaker Kurugane. Y se le mencionan otras obras como Rurouni Kenshin, Genkintama y en un episodio de Ghost Sweeper Mikami. Y por último, y es donde nos interesa ahora mismo, en Chimatsu no Valkyrie. Y bueno, repasando sus datos curiosos, tenemos que sus años de servicio fueron entre 1863 y 1869. Este le había jurado lealtad a Japón y estaba al mando de la primera división del Shinsengumi. Peleó tanto en la guerra Boshin como en la batalla de Toba Fushimi. Y se estima que nació entre 1842 y 1844 en Edo Japón. Otra cosa que también me parece muy curiosa es el peinado que usaba realmente Okita Zouji en su época. Y los peinados que se le suelen poner a los espadachines de las series de anime y manga. Creo que esto no concuerda mucho, pero pues por alguna razón se hace así. Y otro punto de vista también es que aparentemente pues esta figura murió muy joven. Pero es la animación de Chimatsu no Valkyrie donde lo he mirado que se le da una figura más joven. Y ahora yéndonos más al manga de Chimatsu, pues estoy prácticamente seguro que su arma Volum va a ser una espada. Y ya investigando probablemente este haga Volum con una Valkyria llamada Jorprimud. La cual es la Valkyria de la espada. Y esta misma aparece en un libro llamado Nathnapur. Es la que más dominio tiene sobre el arma de la espada y se dice que ningún guerrero podría derrotarla. Y sus posibles contrincantes para mí serían Loki y Apolo. Pondría a Loki en primer lugar puesto que este ya tuvieron un encontronazo. Y ambos tienen una figura muy joven así que estaría bastante interesante ver esa pelea. Y me apuesto más por Apolo que por Susano no Mikoto. Porque no suelen cruzarse desde el mismo país y las mismas creencias. Además de que se sabe que Apolo tenía un manejo excepcional de las armas. Y pues bueno esta fue la historia y datos curiosos de Okita Souji. Y sin más por el momento nos vemos. Y sin más por el momento nos vemos.